La desarrollista especializada en loteos que presenta su proyecto más grande y quizá el mayor loteo del Valle de Punilla. De eso hablamos esta noche en Economix. Es un desafío para la empresa porque es un proyecto muy grande. Me atrevo a decir que uno de los emprendimientos más grandes del Valle de Punilla en cuanto al loteo y en cuanto a barrios.